Acompaña a Isa Valen todas las mañanas en este grandioso recorrido Matutina para Adolescentes Un viaje en el tiempo con Isa Valen Buenos días, bienvenidos a Matutinas con Isa Valen Te invito a que te suscribas a mi canal y lees a la campanita de notificaciones También puedes escucharme a través de DR Ministries y en Instagram como arrobaizavalen77 La Matutina de hoy se titula El FBI Primera de Pedro 2, 13 y 14 nos dice Por amor al señor, sométanse a toda autoridad humana, ya sea al rey como jefe de estado o a los funcionarios que él ha nombrado Pues a ellos el rey los ha mandado a que castiguen a aquellos que hacen el mal y a que honren a los que hacen el bien ¡Comencemos! ¿Te gustaría formar parte de una organización del servicio secreto como la CIA o la NSA o tal vez incluso el INS? La CIA trabaja principalmente con el crimen o criminales que están fuera de los Estados Unidos La NSA se ocupa de los problemas que pueden afectar a la seguridad nacional Y la INS se ocupa de la inmigración y la naturalización de personas que no son ciudadanos estadounidenses Y luego por supuesto está el FBI, Oficina Federal de Investigación Si te enteras de que un agente del FBI quiere hablar contigo, es posible que tengas una sensación extraña en la boca del estómago Y con razón, trabajan con las autoridades locales en los delitos federales que se cometen en todo Estados Unidos En esta fecha, en 1908, se fundó la BI, Oficina de Investigación Cuando el Departamento Federal de Justicia estableció una fuerza de agentes especiales para que trabajaran en la resolución de casos criminales graves Estaba formada por 25 de sus empleados más 9 agentes del servicio secreto que dejaron su cargo para sumarse al BI Y allí creció rápidamente J. Edgar Hoover comenzó a trabajar para el BI en la década de 1920 Y bajo su dirección, la agencia se tecnificó mucho Introdujo la tecnología moderna en el trabajo policial Incluyendo un archivo central de huellas dactilares y laboratorios forenses En 1935, se cambió su nombre a FBI Y Hoover lo dirigió hasta su muerte, 48 años después Debido a este largo reinado, ahora los directores del FBI están limitados a periodos de 10 años Es posible que hayas oído historias sobre cómo los agentes del FBI persiguieron a grandes gangsters como Al Capone Y a forajidos como Machine Gun Kelly y John Dillinger El problema es que estas historias suenan mucho más emocionantes que la vida real Y no tienen en cuenta a las personas dañadas y asesinadas Ni el hecho de que cada ser humano sobre la tierra es precioso para Dios Y que Él se aflige por sus crímenes y sus muertes El versículo de hoy nos recuerda que debemos respetar a las organizaciones gubernamentales Que trabajan para que vivamos seguros Tenemos la suerte de que haya personas que dedican su vida a mantener la paz Ya sea un policía local o un agente de seguridad nacional La Biblia nos dice que debemos respetar su autoridad Trabajan para proteger y honrar a los buenos entre nosotros Y para llevar a los malos ante la justicia Leamos una vez más el versículo Primera de Pedro 2, 13 y 14 nos dice Por amor al Señor, sométanse a toda autoridad humana Ya sea al Rey como Jefe de Estado o a los funcionarios que Él ha nombrado Pues a ellos el Rey los ha mandado a que castiguen a aquellos que hacen el mal Y a que honren a los que hacen el bien La matutina de hoy se tituló El FBI Mañana te espero con otra interesante historia Comparte y bendice ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!